Ahora si comencemos con la receta del día de hoy, una deliciosa pasta con mariscos, un tuco delicioso que vamos a hacer espectacular, una salsita roja. Por favor y los mariscos ahora increíblemente están más baratos, tenemos receta en pantalla Manolo. Necesitamos mistura de mariscos, pasta, un morrón, una cebolla, extracto de tomate, ajo en polvo, sal, pimienta y comino, crema de leche y orégano. Eso es, es uno de los platos preferidos de mi tío, hablando de él, mando un beso, está de cumpleaños, tío Mario te mando un abrazo, es un gran apoyo realmente para mí, así que el día de hoy se lo cocinamos a esto en casa. Saludos al tío Mario entonces. Ecole, vámonos con nuestra receta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestra ollita, nuestra cacerola con un poco de aceite y vamos a colocar morrón, cebolla, a sofreír. Bueno, siempre les repito que para cualquier tuco, para cualquier ají, ahogado, guiso que vayamos a hacer, necesitamos sofreír bastante bien la cebolla, ya para evitar el tema de los reflujos gástricos y que nos dé tal vez agruras, vinagreras, ¿verdad? Manolito, ¿qué cebolla es más recomendable, la blanca o la...? Para mariscos en realidad es cualquier. ¿Cuálquier? Yo nunca he sido de que necesitan cebolla roja, cebolla morada, para ciertas preparaciones, sí, digamos, pero si no se tiene, cualquiera de las dos nos sirve, cebolla y cebolla. Para llorar menos la blanca. Increíblemente la blanca es la que más hace llorar ahora, no sé por qué. Ahora no se puede creer. Increíble, eso es. Entonces, vamos sofriendo. Y mientras vamos sofriendo, continuamos con la información, ¿sí, no? Sí, enseguida nos vamos. Tenemos más información, por favor. Mientras tanto, mientras tanto, importante, tenemos que sofreír bien la cebollita. Miren, comienza a cambiar de color, cambia de color y es el punto exacto donde nosotros vamos a colocar nuestro extracto de tomate y la crema de leche. Recordemos, crema de leche, corte. Hacemos una pausa, querido Manolo. Vamos con Vania porque tenemos más información. ¿Cómo terminó nuestro platito? Delicioso. Alguien está inquieto, ¿no? Por comer. Delicioso. Delicioso y una gran alternativa, ¿no? Exacto, exacto. Viendo que no hay mucho pollo, no hay mucha res, podemos utilizar mariscos y pescados. Yo sigo invitando a la receta de mañana. Todos vamos a estar atentos aquí. Eso es, eso es. Tienen que estar atentos. ¿Es en español? ¿Pan a la qué? Al sartén. Pan al sartén. Se llama Jeps. 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 Es un pan árabe que es fácil. ¿Dónde está árabe? Sí, bastante sencillo de poder. ¿Es plano? Plano. Ah, ya sé. Sí, bastante rico y es delicioso. Es delicioso. Ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Podemos probar? Por favor. Por favor, a las chicas. Claro. Ya hemos sacado. Señorita, así que, por favor, las damas primero. Señorita, adelante, por favor. Váñese a comasato. Venga, venga, venga. Me gusta, venga. Pero, venga, pero la dieta. Sí. Es que está muy buena. Es conocido. Uy, qué temón. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Si está rico, baila. Si no... Está rico, está rico. Está rico, delicioso. Muy bien, nos vamos. Gracias. Mañana, como siempre, 6 de la mañana, muy tempranito, para compartir con ustedes la revista Lía con toda, pero toda la información. Que nos vaya bien, amen la vida y que Dios te diga. Que sea una linda semana. Gracias.